todos aquellos que hacemos trading sabemos que el trading es una actividad cuyo éxito pasa por el dominio de tres disciplinas las cuales son el sistema de trading que es básicamente tu estrategia o método de inversión la psicología es decir tu comportamiento disciplina y el control emocional frente a tu operativa y número 3 el money management o gestión monetaria que es el algoritmo matemático que decide cuánto vamos a arriesgar en la siguiente operación sabemos que en el trading el porcentaje de personas que pierden dinero es elevado deberíamos preguntarnos cuáles son los motivos que hacen que pierdan sin duda alguna el desconocimiento y la no aplicación del money management a nuestra operativa figura como uno de los más importantes de estos tres pilares el money management ocupa el primer puesto en importancia ya que nos ayudará a elevar nuestros ratios de rentabilidad riesgo sin embargo la mayoría de inversores sobre todo principiantes se enfocan en todo lo contrario si nos dirigimos a la página de google trends tendencias de búsqueda en google notaremos lo siguiente comparando estos tres pilares la estrategia de trading color azul psicología del trading color rojo y la gestión monetaria del trading color amarillo en los últimos cinco años la estrategia de trading tiene una puntuación de búsqueda de 10 sobre 100 la psicología del trading una puntuación de 3 sobre 100 mientras que la gestión monetaria tiene una puntuación de 0 sobre 100 colocando a la gestión monetaria como la gran olvidada en los últimos 12 meses también observamos que el pilar más buscado sigue siendo la estrategia de trading con una media de 19 en segundo lugar de búsqueda se encuentra la psicología de trading con una media de 7 y nuevamente el gran olvidado sigue siendo la gestión monetaria con una puntuación de búsqueda de 0 esta es una de las razones por las que la mayoría de las personas que invierten en el mercado terminan perdiendo sus cuentas basta observar el siguiente gráfico para darse cuenta de la importancia de la gestión monetaria en el trading de los tres pilares la gestión monetaria es la base principal seguido de la psicología de trading y culminando con la estrategia de trading sin embargo como viste la mayoría hace todo lo contrario empiezan por la parte técnica pues le resulta más llamativo y divertida sin embargo esta fase debe ser interiorizada en la fase final de su formación mientras que la fase de la gestión monetaria ha sido una etapa considerada como numérica y hasta aburrida para muchos por ello es que se encuentra al último en términos de búsqueda incluso ni siquiera es tomado en cuenta sin embargo si la omites tarde o temprano tendrás que conocerlo es vital y en mi opinión es la más importante es tal su trascendencia que con la gestión podrías incluso mejorar el control de la parte psicológica pues aterrizamos estas emociones al plano real al plano estadístico de modo que las percepciones se vuelven más objetivas más reales es ahí donde las matemáticas son de gran ayuda pues nos permite realizar todo un análisis previo para evitar aquellos contratiempos de irracionalidad repentina muy comunes en el ser humano recuerda que sin la gestión nunca lograrás vivir de la especulación el money management será responsable de que tu cuenta crezca con progresión geométrica como viste son muchos los que abandonan los mercados financieros por sufrir una quiebra de la cuenta debido a la falta de administración correcta de la misma si hubieses empezado en el trading por la gestión te aseguro que tus resultados serían otros esta es una curva de liquidez con el mismo sistema y las mismas operaciones de color azul se muestra la curva empleando gestión y de color fucsia sin gestión podemos resumir esta gráfica en que el aplanamiento de la curva de liquidez en las rachas de pérdidas y el crecimiento geométrico en las rachas ganadoras es lo que diferencia al profesional del amateur pues el primero aplica gestión y el amateur no si es tan importante la gestión porque entonces es el gran olvidado porque encontramos tan poca información sobre la materia porque hay más canales especializados sobre métodos y o sistemas muchos traders sólo dedican su tiempo a la búsqueda de ese indicador ese método o sistema que sea infalible y con el cual podrán ver cómo crece su cuenta sin mayor esfuerzo pisemos tierra dejemos esta historia para la ficción y centrémonos en la realidad del trading estas personas no tienen ni idea sobre la gestión de las probabilidades la falta de sentido del número hace que a la larga terminen perdiendo sus cuentas nadie sabe a ciencia cierta el próximo movimiento del precio en el momento que admitimos que no tenemos control sobre todas las variables que hacen que el precio se mueva estaremos en el camino para ser consistentes porque nos limitaremos a preocuparnos por sólo aquello sobre lo que sí tenemos control lo único que necesitamos es crear una metodología con esperanza en matemática positiva basada en manage management y sabemos que esto sí es posible es por todo esto que he decidido brindarte de forma totalmente gratuita el contenido del programa intensivo en probabilidades y manage management cuyo temario entre otros archivos los puedes descargar en la descripción del vídeo sólo necesitas suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de estos vídeos donde conocerás la importancia de entender las probabilidades y la gestión monetaria su relación con los sistemas de trading y sobre todo expondré casos prácticos que nos ilustrarán sobre la diferencia entre aplicar y no aplicar criterios matemáticos de gestión espero que el contenido de este canal pueda ayudarte a comprender y cambiar las perspectivas sobre el manage management sobre todo que puedas incorporar esta valiosa información a tu operativa recuerda pon las probabilidades a tu favor buen trading y y y y y Gracias.